Lismar León nuevamente saltó a las piletas de Buenos Aires en esta oportunidad para competir en los 100 metros mariposa en la que quedó sexta en su hit con un tiempo de 1.02.30 y de 17 en la general de 29 participantes. Cuando yo me sienta bien preparada y no tenga estas competencias importantes, yo sé que tengo que trabajar muy fuerte así sea en un mundial o en estas olimpiadas en las que estoy representando al país y bueno, me seguiré entrenando mucho mejor para representarlos y dejar la bandera en alto. León se despide de la cita olímpica pensando en su futuro inmediato.